Hey que tal amigos como están? Espero se encuentren bien, el día de hoy les traigo una comparativa más entre la marca itálica y la marca yamaha y en esta ocasión tenemos a la FT-125 contra la YB-125 de la marca yamaha del lado izquierdo vemos a la FT-125 color negro de este año 2024 de la marca itálica y del otro lado tenemos a la Yamaha YB-125 ambas motocicletas son las que inician el segmento de trabajo de ambas marcas y por qué traigo esta comparativa? porque aunque no lo crean en rendimiento la FT-125 es muy similar a la Yamaha YB-125 aunque no lo crean por supuesto que en esta ocasión vamos a comparar precio y calidad así que pónganse cómodos y empecemos con este vídeo pero antes de empezar este vídeo les hago la invitación a que vayan a Facebook y nos sigan por ahí estamos subiendo también contenido interesante y si tienen alguna duda alguna pregunta por ese medio créanme que es mucho más fácil que yo les conteste y de una manera más rápida así que por allá los esperamos empezamos con el precio quiero decir que me ha sorprendido Yamaha porque tiene un precio de $35,999 si no mal recuerdo el año pasado esta motocicleta de Yamaha estuvo entre los $41,000 a $42,000 espero acertar porque verdad esta motocicleta estaba muy cara el año pasado si les encuentro la evidencia se las voy a poner justamente en este momento espero que si la haya encontrado y espero que la memoria no me falle porque estoy seguro que la llegué a ver en ese precio y bueno si dividimos $36,000 entre dos nos da un total de $18,000 quiere decir que la itálica vale el 50% de lo que vale la Yamaha YB125 prácticamente estamos observando que tendrías por la mitad del precio una motocicleta con el mismo rendimiento que nos ofrece la YB125 en este primer punto que es el precio sin duda alguna se lo lleva itálica siempre ha manejado precios accesibles y quiero decirles que la FT125 ha estado incluso mucho más barata ahora empecemos por lo más interesante el motor ambos motores son de 4 tiempos, ambas motocicletas tienen 5 velocidades pero en donde estamos viendo un cambio es que la itálica tiene un motor varillero y la Yamaha tiene un motor ya por cadena ¿qué es lo que quiere decir esto? que la itálica su motor es un poquito más ruidoso no solamente el motor sino que también el escape y la Yamaha es un motor más fino, más silencioso, con menos vibraciones y ¿qué creen? su escape es más silencioso todavía pasa algo interesante en los cambios de ambas motocicletas porque como la mayoría de ustedes lo saben y yo sé que hay un segmento de ustedes que no lo saben pero al realizar los cambios en una itálica suelen estar los cambios, ya sea nueva, desde nueva, de medio uso o ya viejitas los cambios son un poco duros a veces si quieres pasar de primera a segunda se te queda en neutral o si estás en segunda y quieres buscar la neutral a veces se te va hasta la primera entonces las cajas de las itálicas tienen ese detallito que es un poco duro los cambios y también batallas un poquito en ponerle neutral pero una vez que la encuentras pues ya te acomodas pero pasa algo curioso en la Yamaha porque sus cambios son muy, muy suavecitos ya sea nueva, semi nueva o también vas a encontrar esa suavidad en los cambios en una motocicleta que ya tiene 3 años de uso y si no me creen justamente en la descripción de este video les voy a dejar un video donde le hacen la prueba a esta motocicleta con 3 años ya de uso y que aún se siguen sintiendo suave los cambios entonces este punto sin duda alguna en el motor se lo lleva Yamaha no hay ninguna duda siguiente punto en la cilindrada tenemos un empate porque ambas motocicletas tienen 124 centímetros cúbicos eso es lo que nos está indicando el manual y enseguida tenemos un arranque tanto eléctrico así como de pedal en ambas motocicletas ya saben si se les llega a descargar la batería y no pueden arrancarla con el botón de encendido electrónico pues usen la patadita y arranca porque arranca por supuesto que esto es un empate ahora siguiente punto el enfriamiento de ambas motocicletas es por aire entre más fresco sea el aire pues menos se te va a calentar tu motocicleta también me he encontrado por ahí algunos comentarios que nos dicen que oye se me calienta muchísimo mi motocicleta no sé qué está pasando si donde yo vivo pues el aire está fresco no la uso tanto no la acelero tanto no le doy tanta carrilla y se me calienta mucho también va a depender qué tipo de aceite le vas a poner porque aunque en el mercado existan aceites de muy buena calidad probablemente ese aceite no le queda a tu motocicleta entonces puedes ir probando entre el aceite que vende itálica y un mineral de la marca Motul y tú vas a ir notando si sientes que tu motocicleta se calienta de más y que los cambios entran muy duros pues quiere decir que ese aceite no le queda y si todo lo contrario si sientes que la motocicleta se calienta menos y que los cambios entran más suaves pues ese aceite sí le queda a tu motocicleta por supuesto que esto es un empate ahora siguiente punto la potencia tenemos una potencia de 12 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto en la itálica y una potencia de 9.9 caballos de fuerza a 7800 revoluciones por minuto en la Yamaha en la potencia tenemos una ganadora que es itálica la FT 125 y el siguiente punto es el torque tenemos 9.5 newtons metro en la itálica a 7500 revoluciones y 9.5 newtons metro a 6500 revoluciones por minuto en la Yamaha aquí por supuesto que las damos por empate porque no notamos mucho cambio me ha sorprendido la potencia de la itálica porque son 12 caballos de fuerza habría que hacerles una prueba con carga y en subida para ver si realmente se nota la diferencia siguiente punto velocidad máxima ambas motocicletas pues por su estructura por la cilindrada que es y porque están diseñadas especialmente para trabajo pues ambas no son para correr son unas motocicletas que tienen una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y este punto por supuesto que es un empate siguiente punto tanque de gasolina en la itálica tenemos 9 litros y en la Yamaha tenemos 10 litros esto pareciera ser que no es nada que un litro no hace mucho la diferencia pero que creen hace muchísima la diferencia porque a continuación vamos a ver cuántos kilómetros nos da por cada litro ambas motocicletas rendimiento de la itálica la marca nos dice que nos va a otorgar un rendimiento de 38 kilómetros por litro pero algo curioso que pasó con esta itálica cuando se le realizó la prueba de rendimiento de gasolina es que superó el rendimiento que ofrece la marca 44 kilómetros por cada litro fue su rendimiento real y por supuesto que aquí en la descripción de este video les voy a dejar el video donde se le hizo la prueba y donde está otorgando los 44 kilómetros por litro ahora la Yamaha su rendimiento lo que nos dice la marca no es nada o sea la marca estuve buscando en las especificaciones y en la fecha técnica y no encontré su rendimiento pero también les voy a dejar en la descripción de este video cuando se le hizo la prueba de rendimiento de gasolina y estuvo otorgando 44 kilómetros por litro eso quiere decir que como ya se los dije al principio de este video que es un rendimiento por el precio por el 50% de lo que vale la Yamaha en la itálica vas a tener el mismo rendimiento y para eso son yo considero que si te vas a comprar una motocicleta de trabajo lo que más buscas no es correr sino que te otorgue un buen rendimiento de gasolina y que puedas recorrer a más distancias y que puedas entregar más pedidos y que te cueste más barato y es aquí donde yo resalto este punto en el rendimiento de combustible completamente un empate por el 50% de lo que equivale una motocicleta como lo es Yamaha la YB 125 siguiente punto capacidad de carga ambas motocicletas te van a soportar 150 kilogramos ahora algo curioso y algo interesante también a la vez es que cuando le ponemos carga a ambas motocicletas si se va a llegar a sentir que le hace falta esa potencia adicional y sobre todo si van a subir pendientes pues si van a notar esa lentitud en ambas motocicletas pero suben porque suben aunque sea paso de tortuga van a subir siguiente punto suspensión trasera por supuesto tiene que ser doble amortiguador porque son motocicletas diseñadas para trabajo siguiente punto suspensión delantera de la misma manera una horquilla telescópica en este caso tenemos un empate en las capacidades y la suspensión ahora el siguiente punto es la llanta la llanta delantera pasa algo curioso y es que la llanta delantera de la yamaha es un poquito más grande porque es un ring 18 y también pasa lo mismo con la llanta trasera es una llanta más grande porque también es un ring 18 mientras que en la itálica es un ring 17 con medidas más pequeñas esto por supuesto que tiene una ventaja también porque no solamente las llantas van a absorber más las imperfecciones del camino sino que también las llantas y la calidad de la yamaha en sus llantas son muy buenas la llanta te puede durar muchísimo más tiempo que la llanta de una itálica la llanta de una itálica créeme que si te dedicas a repartir en un par de meses ya la vas a estar cambiando porque o ya sea que te ponches o ya sea que te la acabes por supuesto que en el tema de la llanta tanto en la llanta delantera y la llanta trasera le damos el punto a la yamaha totalmente aquí tenemos freno de tambor en ambas llantas tanto traseras así como delanteras pero también esta pues por supuesto que aquí tenemos un empate si por ahí se preguntan que yamaha sus llantas frenan mejor pues yo considero que es un empate porque va a depender muchísimo del tipo de balata que le vayas a comprar de este lado izquierdo vamos a ver el tablero de la FT-125 de itálica y de este otro lado vamos a ver vamos a ver el tablero de la YB-125 de yamaha primer punto vamos a ver en qué se parecen número 1 ambas motocicletas tienen un velocímetro segundo punto ambas motocicletas tienen un odómetro tercer punto ambas motocicletas tienen un medidor de gasolina cuarto punto ambas motocicletas tienen indicadores de luces estamos viendo direccionales luces altas y en la cuestión de yamaha vemos justamente en el indicador de luces vemos la neutral y están observando que son cuatro indicadores y en la itálica están observando que son tres indicadores pero el indicador de neutral se encuentra justamente por aquí esos son los puntos en el cual ambas motocicletas coinciden pero ahora vamos a ver en dónde no coinciden miren primero en el tablero de la yamaha tenemos un tacómetro para poder medir nuestras revoluciones por minuto y vemos un contador de viaje considero que ambos instrumentos son muy importantes pero creo que a la yamaha le faltó una cosita nada más para ser perfecta un indicador de marcha en granada si lo contamos en el tablero de itálica y justamente lo estamos viendo por aquí aquí nos va a indicar en qué velocidad nos encontramos si nos encontramos en primera en neutral en segunda en tercera en cuarta y en quinta algo que es muy útil sobre todo porque ambas motocicletas están dirigidas a principiantes así que este punto se lo vamos a otorgar al tablero de la yamaha porque tiene dos beneficios adicionales sobre el tablero de la itálica que solamente es un beneficio que es el el indicador de marcha en granada y bueno por supuesto en ambas motocicletas tenemos un acceso a llave sencillo normal y justamente lo estamos viendo abajo en el centro ahora ¿por qué yo debería de comprar la FT 125 por la cantidad de 18 mil pesos? punto número uno el precio es más bajo 18 mil pesos por 36 mil pesos que es lo que vale la yamaha vamos a obtener una motocicleta que nos va a otorgar el mismo rendimiento de gasolina que una motocicleta que vale lo doble entonces ese es un punto muy bueno y sobre todo si eres principiante y vas empezando porque créeme que si vas a ahorrar y sobre todo si la metes a trabajar ahora segundo punto la potencia tienes ligeramente una mayor potencia en la FT 125 que vas a poder exprimirla sobre todo si llevas carga si llevas peso adicional te va a ayudar muchísimo que cuentes con mayor potencia es un punto que es muy importante para la FT 125 tercer punto bajo costo de mantenimiento el costo es tan bajo de mantener una itálica porque las piezas son muy accesibles y sobre todo este tipo de motocicletas hacerle el servicio el mantenimiento es muy 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 fácil de hacerlo no necesitas de tener mucha experiencia para hacérselo tú mismo si tienes una motocicleta que compraste desde segunda mano y que ya perdió la garantía de itálica tú misma se la puedes hacer por supuesto que si tú vas a comprar nueva esta motocicleta si te recomiendo que acudas a los talleres de itálica para que sigas conservando tú tu garantía de dos años o 20 mil kilómetros y por supuesto si compras una motocicleta de esta de segunda mano que ya no tenga garantía con itálica si la puedes seguir llevando al taller aunque ya no tenga garantía aunque ya la haya perdido siguiente punto la reventa la reventa es muy rápida de las motocicletas itálica y sobre todo esta ¿por qué? porque su reventa puede ser entre 12 mil 11 mil pesos dependiendo de las condiciones así que créeme que si tú la llegas a adquirir la puedes revender muy rápido en caso de que ya no la quieras y quieras comprarte otra motocicleta o que necesites dinero y quieres venderla para poder cubrir una imprevisto siguiente punto variedad de piezas puedes encontrar un sinfín de piezas de las itálicas en todos los talleres de itálica en talleres externos y puedes encontrar también piezas genéricas en plataformas como Mercado Libre entre otras plataformas siguiente punto indicador de marcha en Granada esto es algo que no tiene la Yamaha y sobre todo si eres principiante te va a servir muchísimo el indicador de marcha en Granada siguiente punto varias opciones de compra tú puedes comprar esta motocicleta ya sea de contado ya sea con tu crédito de Electra o de Banco Azteca o si tú te la quieres comprar a meses sin intereses con la tarjeta de City Banamex puedes diferirla a 18 meses sin intereses y tu mensualidad va a quedar de mil pesos cada mes así que esos son los puntos por los cuales deberías de comprar la FT-125 de itálica por 18 mil pesos ahora ¿por qué deberías de comprar la Yamaha YB-125 por 36 mil pesos? punto número 1 mayor calidad la mayoría de ustedes que están viendo este vídeo conocen la calidad que nos ofrece Yamaha desde la llanta delantera hasta la llanta trasera y desde el escape al asiento y desde el foco trasero hasta el foco delantero vas a tener una muy buena calidad y por ende vamos a tener el punto 2 que es durabilidad ya se los había comentado anteriormente las llantas te van a durar más tanto la llanta delantera como la llanta trasera y por supuesto que el motor te va a durar más como yo lo había dicho Yamaha te ofrece una muy buena sensación de manejo una muy buena caja una muy buena suspensión un buen motor ya sea que tu motocicleta sea nueva semi nueva o usada siempre vas a sentir esa durabilidad de cada componente de cada pieza de tu motocicleta algo que no pasa en itálica entre más vaya pasando el tiempo vas sintiendo como cada tornillo cada pieza se va aflojando porque el fuerte de las itálicas no es durabilidad a menos que la cuides muchísimo a menos que sepas y hagas cada servicio en tiempo y forma la cuides muchísimo a tu itálica si te va a llegar a durar mucho tiempo eso te lo aseguro pero sin duda alguna la motocicleta Yamaha te va a ofrecer esa durabilidad de principio a fin siguiente punto ya lo había dicho el motor que ofrece la Yamaha es más silencioso porque es un motor por cadena y por ende tiene menos vibraciones y eso es lo que se nota muchísimo y sobre todo porque el siguiente punto el motor de la Yamaha es muy fino el sonido del motor es muy finito lo notas al encender la motocicleta al andar en la motocicleta tú notas ese motor fino vuelvo a repetirlo es algo que no vas a encontrar en itálica siguiente punto a diferencia de la FT 125 de itálica el escape de la Yamaha es más silencioso si a ti te molesta el ruido creo que la Yamaha te queda súper bien y si a ti te encanta hacer ruido sin duda alguna el escape de la FT 125 te va a quedar muy bien porque vaya que es muy ruidoso siguiente punto como ya lo habíamos comentado tiene un tacómetro y también tiene un contador de viaje ambos instrumentos son de mucha utilidad penúltimo punto el tanque es mayor por un solo litro vas a obtener 44 kilómetros más para poder recorrer entonces si andas trabajando todavía ese litro te va a ayudar a llegar más lejos y entregar más pedidos es un punto muy importante para la Yamaha ese litro adicional vaya que si hace la diferencia 44 kilómetros hacen mucha la diferencia por eso deberías de comprar la Yamaha y último punto las llantas y los rines son más grandes como ya lo había dicho anteriormente va a absorber mejor el impacto de las imperfecciones del camino y también la calidad de las llantas son de muy buena calidad y esos son los puntos del por qué deberías de comprarla considero que si llegas a comprarla a Jeve 125 esta motocicleta te va a durar muchísimo siempre y cuando le hagas sus servicios siempre y cuando le cambies sus balatas siempre y cuando le cambies sus chicotes siempre y cuando la cuides te va a durar muchísimo y ya tienes muy buenas razones por qué comprarla y el precio pues ya lo había comentado yo recuerdo que estaba más cara y ahorita está a muy buen precio considero que 35 o 36 mil pesos una motocicleta de la calidad que ofrece Yamaha todavía está está considerable pero si tuviera un descuento adicional creo que estaría estupendo y bueno de mi parte esto ha sido todo es un gusto estar aquí con ustedes si no están suscritos a este canal suscríbanse en este canal van a encontrar cursos como por ejemplo cuál es la forma correcta de poder comprar una itálica sin pagar muchos intereses con el crédito que ofrece Banco Azteca o Electra ese curso está muy muy interesante créeme que te vas a ahorrar mucho dinero también tenemos reviews de cada motocicleta que va lanzando la marca itálica tenemos pruebas de manejo tenemos nuevos lanzamientos y tenemos como en este caso comparativas y por supuesto también te invitamos a ver nuestros últimos videos que hemos subido pareciera decir que no es importante pero créanme que para nosotros es muy muy importante el tener un like de ustedes así que si les gustó este video denle like por favor si no les gustó también denle like cuídense mucho y nos estamos viendo hasta la próxima chao chau ¡Gracias!